Hallar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por ese punto y es paralela a este otro vector. Buscamos donde está, acá está la ecuación paramétrica, así que le colocamos un nombre y vamos colocando como dice ahí, x, y, z. Los que tienen este cero debajo es porque son coordenadas del punto de paso y como acá en el ejercicio dice que esa recta pasa por este punto, esto es lo que vamos a asignar, el primero con el x, el segundo con el y y el último con el z. Ahora acá, estos a que vienen por acá son coordenadas del vector dirección y como acá dice que este vector es paralela a esta recta, significa que sigue la misma dirección, por eso lo consideramos como vector dirección. Y lo colocamos acá, el primero, menos 5, acompañado con su t. Ahora viene el cero, que sería más cero t, pero cero por t sigue siendo cero, o sea, queda menos 4. Ahora, el último que es más 4 con su t. Así que esta sería la ecuación paramétrica de la recta y siempre al costado ir colocando que t pertenece a los números reales. Y listo. Y listo.